Bueno amigos, aquí tenemos al grupo OVIDO de Guerrero. Eso es, mira, hoy tenemos el gusto y el placer de trabajar de los 10 años de Cristal y San Rafael. Bueno, desde luego estamos muy contentos esta noche con el grupo OVIDO. Y bueno, aquí la quinceañera. ¿Cómo te sientes esta noche en Sudarejo? ¡Renviosa! ¡Renviosa! No, bueno, pero ni siquiera. Está bien contenta, ya vimos a OVASCO, bien bonito, el baile sorpresa, todo y bueno, la presentación del partido. Y el grupo OVIDO que acaba de bajar del escenario. Y bueno, vamos a preguntarle al grupo OVIDO, a ver, ¿quién es el mero mero? Yo, yo, yo. Quiero ver, quiero ver los brazos. Aquí todos somos iguales, porque aquí hay que poder participar, ocupar, ocupar, acerca de los brazos. Bueno, yo andamos en bastantes majares a muchos eventos. Y bueno, la gente es un público de la que tiene un público jovenario, muchísima gente de la ciudad. Pero sí, pregunta, porque el movimiento no ha grabado, ¿qué le falta que se lo ha movido para llegar ahí? Porque a este movimiento no le falta nada, prácticamente, ¿qué hagas? Si le decimos, oye, las camas, solo que son temas, algunos jóvenes, algunos clientes, ¿no? Y no se ha sacado la venta, por falta de una cobertura, algo que me da, por falta de algo que me da. Oye, pero es que hoy en día, con el internet, es difícil para que una compañía se interesa. Es verdad, pero no se olviden, ya que es un grupo que se la baja bien y bonito. Pero, ¿desde cuándo nace el grupo Movido y de dónde son los originales? Bueno, el grupo Movido nació prácticamente en el campo de Guadalajara. A través de todos estos años, desde que empezamos a llegar a acá, ahora me he tenido la dicha de recibir, de dar a varios músicos, que cuenten que por su corazón, que quieren creer, por lo que está alcanzado, que quieren creer, por que la muerte no nos tenga tocar, ellos son los más recientes que hemos estado ya por varios años él ya tiene como 12 años nosotros, ya tiene como 5 o 6 años él nació prácticamente con nosotros, con Durán Guadalupe el proyecto es una de las más recientes adquisiciones que hemos tenido, se materializa el más nuevo con nosotros con una palabra ¿cómo define estar conmovido? ¿cómo se siente? yo me siento muy contento su nombre es Valdoro empezamos muy a punto de trabajar por el grupo movilino él está calculando más porque acá entré como de 2 con el grupo de chile y ahora pues aquí estamos muy contentos son gente de esos seguidores siempre me dicen bueno pues como vea grupo movido saludemelos ya que pues más que nada los de Guerrero siempre me dicen vamos a ver por ahí le damos un saludo un fuerte abrazo y les felicito cada 8 días viernes, hoy, domingo están trabajando y eso quiere decir que son grupos que están trabajando muy bien la gente le está gustando y bueno ¿qué más quieren agregar aquí? queremos agregar que esta ocasión es un evento muy, muy importante el evento de Cristal que nos estamos realmente contentos para que y para ella principalmente si todavía nos falta un set todavía nos vamos a poner reales como siempre para que la gente lo disfrute y los setos también genera por ser amigo nuestro a ver si quieres pero no está siempre nos tiene muy pacientes siempre para toda la gente yo hice buenísimo número uno uno de los primeros porque es grande nosotros que conocemos el compañero el compañero lo agradezco a él y agradezco a ella porque ella ha sido un compañero para su evento bueno esta noche estuvimos con el grupo movido de guerrero abrazo abrazo x x x x x x x x x